Música Continuamos con todos ustedes, el concejal Francisco Carmona ya está acá con nosotros Concejal, buenos días Muy buenos días, gracias por la invitación ¿Cómo se vino? Bueno, me vine como siempre, vengo a algunos programas de televisión cuando los invito Un mototaxi y un mototaxi, un compañero que nos traje imposible tomar una ruta en estos momentos Y él es, ya va, ya va, ya va, por ahí quiere empezar porque él es concejal del municipio Ibarra Ah, y entonces por aquí escribían, ya va, uno de los mensajes de texto de hace unos minutos Palabras más, palabras menos, aquí está, ya lo le conseguí, el número termina en 063 No es posible que un sindicalista del transporte mande más que el alcalde y la gobernadora Metan más transporte, ¿dónde está el gobierno? Usted es gobierno, ¿dónde está? Nosotros somos parte del ente legislativo municipalmente Hay una ordenanza que ya la tenemos casi lista para sacarla Pero no es un tema solamente de la ordenanza, yo siempre insisto en esto Es un tema de que la junta directiva de ese sindicato no puede estar por encima O ese órgano consultivo que ellos tienen no puede estar por encima de la legalidad Hay una ley nacional, pero fíjate tú Pero ya va, ya va, esperate que te explique Entonces eso le ha dado a ellos un lugar, digamos que han conseguido, le han conseguido la pata chueca a los que están en el espacio de gobierno Ellos acondicionan en un momento determinado el pasaje en la población por diferentes vías Amedrentan al pasajero, los abajan y hasta golpe les cae A todo tipo de ciudadanos que se montan en esa ruta Y por miedo en muchos de los casos la gente termina cancelando lo que le diga el colector, lo que le diga el transportista Y después van a ese consejo consultivo a incrementar el pasaje de manera ilegal en consulta A pesar de que existe un decreto formulado por el ciudadano alcalde del municipio de Ibarren Cosa que hay que hacerlo cumplir, ¿ves? Y ir con determinación a que los pasajeros, los transportistas Cumplan con ese decreto que es a dos mil bolívares el pasaje, ¿no? Sí, eso es lo que dice la ley Eso es lo que dice la ley, eso es lo ideal, ¿no? Pero la realidad concreta es otra Yo como usuario del transporte, ¿ves? Pago el pasaje a dos mil bolívares Porque me agarró a pelear con esos carajos allí O sea, en estos términos te los digo porque en verdad La molestia que uno carga en estos momentos la cargas tú La carga un conjunto de ciudadanos que utilizan el transporte entre comillas público Porque eso es más privado que público Entonces, esa realidad la estamos enfrentando ¿Qué exhortamos nosotros? Pero se pusieron chiquiticos para recibir aceite Cuando la alcaldía y la alcaldía Pero esas son cuestiones que se evidencian Si es lo que está firmando el presidente del sindicato En el estado Lara, Perosa, Peroso Giovanni Perosa Giovanni Perosa Si es cierto eso, entonces tiene que ponerse los dos espacios Las dos instancias de gobierno, tanto regional como municipal De acuerdo para implementar una política que le permita al pueblo Acceder o pagar el pasaje al precio que le corresponde Porque empiezan con ese chantaje Que la gobernadora, yo aumento el pasaje Porque yo estoy bien con la gobernadora del estado Lara Ah, pero eso es el argumento Ese es el argumento que están diciendo los señores del transporte Ah, pero ya, 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 vamos a sincerarnos Eso es una decisión de la municipalidad Eso es fundamentalmente No del ejecutivo regional Es fundamentalmente el municipio y barrio ¿Y por qué entonces la gobernadora se metió? Bueno, hasta ahí no tenemos conocimiento de causa Pero allí deben haber, si hay un roce Entre los dos espacios de gobierno Hay un roce Presumimos nosotros Porque no puede ser que el muchacho este El presidente del transporte ¿Verdad? Haga ese tipo de afirmaciones Para dejar en la población Una política o una especie de De configurar De que hay un roce Un presunto roce Entre la gobernadora del estado Lara Y el alcalde de Iribarres Entonces nosotros queremos Desde nuestras perspectivas Como militantes del partido comunista Consejales del partido comunista En este municipio Este Para diferenciar un poco, ¿no? La afirmación que voy a hacer Reúnanse O nos reunimos como parte Componente Del estado Que es otra cosa diferente A ese gobierno Una cosa es ese gobierno Una cosa es el estado Y otra cosa es Estar dentro del gobierno Y ser partido político Y ser partido político Son tres situaciones diferentes Que aquí están mezcladas Claro En este caso Nosotros podemos plantearle Al gobierno municipal Como lo vinimos haciendo Algunas observaciones En cuanto al decreto Que emanó el ciudadano alcalde En relación al aumento del pasaje Tiene que ser más contundente Y categórico A la hora de la aplicación De los mismos ¿Dónde está la policía municipal? ¿En qué sentido? La policía municipal Me imagino que está En su condición de policía ¿No? Se imagina Ya, ya, ya Porque te digo Que me imagina Pero si tú eres un concejal De que velar Revisar las cosas Pero por eso voy ¿Por qué digo que me imagino? Porque las condiciones En las cuales se encuentra La policía municipal No son las mismas condiciones Que se encontraban Hace cuatro o cinco años atrás ¿En qué sentido? Ya que la policía municipal No cuenta con Con los Digamos que con los Autos El parque automóvil ¿No tiene patrulla? No, yo me he coincidido En varias oportunidades He coincidido En varias oportunidades Con el ciudadano Mayor Pifano Y me dice Conchale Estoy solicitando Un crédito adicional Para repotenciar Las unidades que tengo Yo le dije Yo lo único que le digo Bueno Introduzca el crédito Solicito nuevamente Y que al alcalde Que lo envíe a la plenaria Al consejo municipal Y tenga la plena seguridad Que nosotros En esa materia Estamos dispuestos Ah, pero ya llegó El crédito No tenemos conocimiento De causas Si ese crédito ha llegado Por el momento Hoy es lunes Ojalá llegue En el transcurso De la tarde Sí, pero mañana Hay sesión Porque Porque es primero de mayo Pero hay sesiones especiales El reglamento Interior y debate Nos permite a nosotros Hacer sesiones Extraordinarias Y sobre esa lógica Plantear Cualquier crédito adicional Como lo hemos hecho Durante estos cuatro meses Que van de año Hemos hecho ese tipo de acciones ¿Viste? Sin ni siquiera pasar Por la revisión De la comisión De Asuntos económicos Y fiscales Del consejo municipal Le hemos aprobado Todo el alcalde O sea De parte nuestra De los concejales Estamos demostrando La buena fe Y la necesidad Que tiene el municipio En tener recursos Para solventar Algunos problemas Que se vienen presentando En este transcurso Del año Por supuesto Lo que pasó recientemente En Santo Domingo Sector 2 La evaluada Es una emergencia Y nosotros Inmediatamente Aprobamos los créditos Solicitud Que hace el alcalde Que hay una cosa Que hay que aclarar acá Que el alcalde Lo que hace son solicitudes De créditos adicionales Y nosotros Como concejales Aprobamos los créditos Adicionales Que el alcalde Solicita Para cuestiones De infraestructura En este caso Como fue la vaguada Que ocurrió En días pasados Y se movieron rápido Hay que reconocer Que se movieron rápido Y esa es parte Del trabajo Que poco se ve Pero son De alguna manera Trabajo importante Para mejorar Las condiciones De vida De toda la población Venezolana El tema Del transporte Yo pienso Que debe ser Municipalizado Debe estar Regentado Fundamentalmente Por el municipio Yo tengo Unos cuantos años Y siempre ha sido Un tema De la municipalidad ¿Cuándo cambió? Ah bueno Lo que me quedé Me quedé En una apreciación En cuanto al tema De las rutas Yo digo Que el decreto Que Emanuel Ciudadano Alcalde Debe ser más contundente En cuanto al tema Del cumplimiento De las rutas De ese ciclo Que hacen las rutas Sí porque ahora Ahora nos están imponiendo Corto, largo y mediano No es corto y largo Ah ya hay otro más Sí hay otra categoría Que están manejando Los propios taxistas Corto, mediano y largo Es decir Que ellos cumplen La misma ruta Pero te dejan a ti Desde el Jeve Hasta la barra con Venezuela De la barra con Venezuela Te dejan por ahí En Metrópolis Y del Metrópolis Esa es la ruta 3 Esa es la ruta 10 Ruta 10 Específicamente Ellos vienen implementando Ya ese tipo De metodología Desde el punto de vista Territorial Eso no lo establece El decreto Debe ir sanciones Contundentes y categóricas Contra ellos No solamente En el tema de la ley Yo entiendo Que la ley Es fundamental Para que hayan Sanciones importantes Pero también Tiene que haber Un decreto Consustanciado En el tema Yo pienso Que nosotros Debemos generar Lo antes posible Una discusión De la ordenanza De la ordenanza Que está propuesta Por el ciudadano Alcalde Pero también Debe haber acciones Contundentes Por parte Del órgano ejecutor De las políticas públicas Del municipio de Uribarren A través de la MTT Eso es una cuestión Que tiene que ir a la mano Porque no es Sopar y hacer botella Discutir ordenanza Odenanza Son muchas categorías Que se presentan allí Una coma Un punto Que desconfigura Puede desconfigurar Y la interpretación O sea no es fácil Pero es una cuestión Mecanicista De ver la elaboración De ordenanza Ajá Pero la gente Lo sigue padeciendo Los del norte Lo siguen padeciendo Yo lo sigo padeciendo Por eso Es que tenemos que trabajar Todos lo seguimos padeciendo Y entonces Todos 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 padecemos Y todos Debemos estar Tanto ustedes Como de alguna manera Representantes Los medios de comunicación Porque tenés este programa Tú siempre lo has dicho Prefiero ser ciudadanos Bueno Somos ciudadanos De este hermoso municipio Y que debemos entonces Actuar en consecuencia No estoy aislando Nuestra condición de concejal Sino más bien Ponernos al servicio Para denunciar Para decir No, nosotros vivimos Nosotros padecemos Sentimos Y todo eso Ese padecimiento Lo vemos en concreto Y por ello Es que estamos haciendo Ese tipo de exhortos Para que Se generen las condiciones Rápidas Y la gente Sí, sí Determinando Vamos a jugar a Tú tienes más de 40 años ¿Usted acuerda de CIRS? CIRS, sí Me acuerdo Te da tripulado Me he cumplido 52 ahorita Una promoción De jefe por 9 días Vamos a suponer Que era el jefe Por 9 días Del municipio ¿Cuál es la propuesta Para resolver el tema Del transporte De Carmona? Bueno, mira Este El tema del transporte Implementar Políticas Nueva política nacional Que repercute En la política Que repercute De alguna manera En la política Municipal Y regional ¿Como cuál? Como cuál Este Poner al servicio El transporte público Realmente público A la ciudadanía Suena como abstracta ¿No? Mucho Porque entonces Me van a salir Con que los yutón Y los trabarcas Son públicos Los yutones Son públicos En la ordenanza Establece De que un Ciudadano Que se le entregó En un momento determinado Un transporte público De esos yutón A través de la política Pública Inventado por el gobierno Ese puede sufrir Una sanción Y ponerla al servicio No Ponerla al servicio Del pueblo ¿Y han pagado Los créditos De esas unidades? Supongo que no Porque la mayoría De los transportistas Todavía no han pagado Los yutones Y es una política Del gobierno nacional El gobierno nacional Tiene que Debe tener la potestad De recoger Todos esos transportistas Que estén especulando Porque si yo gobierno Le entrego la unidad Y se la financio Usted no me la paga Entonces usted hace Lo que le da la gana No es política pública Se pierde la esencia De la política pública allí ¿Ves? Entonces todas esas cosas El gobierno Debe reinvencionarlas El tema es Que el presidente Del sindicato de transporte Tiene más poder En embarquecimiento Que todo el mundo Porque ellos Pertenecen a una federación Ya no es Zuleta Porque antes era Porque era Zuleta Estaba en la federación Y él así de ese Ahora es Perosa Y mañana El que venga También va a tener Sitiados a los concejales Y al alcalde La pregunta es ¿Cómo ellos Han adquirido Ese nivel de fuerza? A través de subsidios Tú me nombraste a SIA Ahora hagamos Un ejercicio Reflexivo ¿Desde cuándo Está la federación Y el sindicato De transporte Siendo subsidiado Por parte de los gobiernos Este gobierno Y los gobiernos anteriores Y ellos han adquirido Que yo recuerde De Luis Herrera más o menos Claro Y han acumulado fuerza Desde el punto de vista De infraestructura Del transporte A nivel nacional Que ahora son un emporio Tienen el monopolio Del transporte Entre comillas Público Y generan una política Y que esa política No está en concordancia Con lo que está pasando El pueblo O sea que son más eficientes Que muchos partidos políticos No sé si son más eficientes En ese tema En ese tema Estructura Bueno estructura En el sentido De la estructura De la movilidad Si uno se va Para terminar Para el terminal De pasajeros Allí está Una Una taquilla Donde uno normalmente Compra el pasaje Entonces tienen Tres modalidades En efectivo Transferencia Y por punto Pero cada una De esas modalidades Tiene un incremento Este Importante Entonces Eso hay que atacarlo De manera categórica Ah pero Lino Rodríguez La MTT Creo que estaba Metiendo la mano Eso No han resuelto nada Bueno Hasta donde tengo Yo entendido Que soy usuario Y estuvimos Este fin de semana Viajando Para la ciudad De Caracas No Hemos visto Esa mejora A nosotros nos cuesta A ti también te cuesta Conseguir el efectivo Ah no Claro Si haces por transferencia Pagas por transferencia Pero si lo haces Por débito Tienes que pagar Un porcentaje Entonces Es como estamos Concibiendo El abordaje A ese fenómeno De manera categórica Y contundente Y además de eso Es clarizante Y ustedes los concejales No pueden pedir Que se revierta Se suspenda La licencia No informa Ni manera Compañero Yo estuve Un programa de televisión Hace un tiempito Acá en el 2006 2016 perdón Y mostré El acuerdo De la plenaria De agosto Del 2016 Donde establece Algunas Sanciones Ejemplarizantes ¿Ves? Para que en aquel momento El alcalde lo asumiera ¿Ves? ¿Y qué pasó? No lo asumió Dejar pasar Y dejar hacer Ese liderazgo Que le ha hecho Mucho daño Al pueblo Barquisimetano Y sobre esa base Él generó Como alcalde Del municipio Generó esa política Y lamentablemente Tenemos un pueblo Que está luchando En estos momentos Por la consecución De su principal Motor de vida Que es la comida Y sobre eso Tenemos ese problema Y ojalá Los ciudadanos Que nos están escuchando Nos unamos Y nos organicemos Para ir ante las instituciones Correspondientes Para tener De alguna manera Una reivindicación Que considero Es justa Mire consejero Buen día En catedral No llega El agua Las cloacas Tapadas El gas No llega Y la bolsa Del CLAP Nunca le hemos sabido Que es eso Bueno mira Nosotros Quisiéramos estar Ser parte De ese equipo Organizador Tanto del gas Del CLAP Como partido Digo yo como partido Y que siempre lo hemos dicho La unidad Para el partido Comunista Es fundamental Para continuar Profundizando el proceso Pero uno no puede Continuar Generando una condición Digamos que De sectarismo Ante la situación Nacional Hay que buscar La manera de unificar Todos los criterios Las ideas Y unificar Pero ustedes no somos Parte del pueblo patriótico Somos parte del pueblo patriótico Porque tenemos nuestra posición También dentro del pueblo patriótico Tenemos nuestras posiciones Políticas Ideológicas No es banqueado Sino que A veces aprovechamos Estos medios de comunicación Para decir las cosas Porque hay cosas que Debemos plantearlo En el seno Del debate Del gran pueblo patriótico Pero como ahí Casi no se discute Y política Entonces Es un poco complicado En ese sentido No se hace política En el seno Del pueblo patriótico Dice usted No se construye La política revolucionaria En el seno Del gran pueblo patriótico ¿Y qué hacen? Bueno La mayoría de los casos Es como Darle la chón A lo que ya se implementa La política Del hecho cumplido Entonces nosotros Creemos que la política Es la que nosotros Coincidimos De alguna manera Generamos En la última conferencia Nacional del partido Donde hizo acto De presencia El ciudadano Presidente Candidato Es nuestro candidato A la presidencia Nicolás Maduro Donde concebimos Unitariamente Un documento Un documento Que tiene que ver Que el gobierno No continúe Judicializando Las luchas De la clase trabajadora Por ejemplo Un elemento Como ese Y el gobierno Se sentó ¿Lo habrá leído El presidente Ese documento? El presidente Asumió En ese acto Público Central Del partido Comunista Lo asumió Lo leyó Lo discutimos Porque estuvo Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Estuvo como Como vocero Del gobierno Allí Aristóbulo Isturi Por nosotros Tuvo el compañero Presidente Secretario general Del partido Oscar Figuera Estuvo el secretario De ideología El compañero Camarada Ramos Entonces Hubo allí El buro político Discutiendo Con la representación Del gobierno Que se le pasó A su vez Al presidente De la república Y logramos Condensar Un programa Un programa mínimo De acción política Vamos a la pausa Que ojalá Pedimos De las regiones Como el estado Lara Y la municipalidad Se vayan cumpliendo Eso Vamos a la pausa Al regreso Ya pidieron ustedes Su cuota De concejales Y me lo responde Al regreso Estamos hablando Con Francisco Carmoni Zona del Partido Comunista de Venezuela Concejal Por Iribarren Ya venimos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.